Volvemos a hablar de qué está pasando en Neuquén, en este especial de Conexión Parques, y ya tenemos en línea para eso a Manuel Ponce, presidente de ADERPE, que es la Asociación de Empresarios del Rodríguez Peña, que es la zona industrial más grande de Mendoza, que hicieron un viaje a Neuquén, una misión institucional. Buenas tardes Manuel, bienvenido a Conexión Parques. Hola Lía, buenas tardes. Bueno, gracias por esta comunicación, nos hemos visto en Neuquén la semana pasada. Ustedes, vos especialmente, has liderado una misión institucional de empresarios a Mendoza. Contanos un poco cuál fue el objetivo inicial y quiénes la integraron. Bueno, antes que nada, Lía, agradecerte, personalmente, en el nombre de ADERPE, esta gestión que hiciste para que nos recibieran los empresarios a Neuquén. Viajamos desde Mendoza, un grupo de empresarios que representan distintos sectores de la economía provincial para ver la posibilidad de realizar aproximación a través de las cámaras empresarias de Mendoza sobre cómo era la realidad hoy en Neuquén, ver qué tipo de demanda podían existir sobre áreas de trabajo, servicios, materiales, insumos, y ver la forma asociativa de trabajar conjuntamente para buscar respuestas que antes no se han podido encontrar. Por eso fue muy valiosa tu participación, Lía. Bueno, Conexión Parques, ya sabés, nos gusta conectar a toda nuestra audiencia y a todas las personas, instituciones que tanto son generosos también y nos abren la puerta para que podamos contar y visibilizarlos a través de Conexión Parques, así que es fruto de todo eso. Muchas gracias por mencionarlo. Manuel, ¿cuál fue, qué es lo que más te impactó del viaje? Porque han recorrido, digamos, han tenido reuniones sectoriales, pero también han estado recorriendo parques industriales, Añelo, bueno, las nuevas obras del polo tecnológico. ¿Qué es lo que te ha quedado como impacto? Mira, la verdad que da una sana envidia llegar a Neuquén y ver la transformación que está sucediendo en la provincia, tanto en la ciudad como en los alrededores, debido al empuje que la economía está produciendo y el desarrollo del yacimiento de vaca muerta, ¿no? Es considerable el impacto económico positivo que se ve en el transcurrir del tiempo que uno ocupa en ir desde Neuquén hasta Añelo, donde se pueden observar las distintas actividades que se realizan y el movimiento general que hay en torno a poder reunir los recursos para abastecer el yacimiento. La verdad que es asombroso, es muy bueno, la verdad que es una joya que Neuquén la tiene que cuidar mucho y que tiene que servir no solamente para desarrollar la economía de Neuquén, sino también administrarla para que ciertos problemas que tiene ahí la nación en Argentina puedan ser solucionados a través de eso. Eso es, digamos, un impacto muy tangible, muy potente. Y después, realmente, quedamos gratamente sorprendidos por la receptividad del empresario Neuquino al entender que la misión lo que buscaba es una forma de llegar sin generar complicaciones y respetando la idiosincrasia del desarrollo que están teniendo como empresarios las distintas personas. Entonces, creo que se observó el marco del respeto en el que nos movimos y realmente muy, muy sorprendido con la buena receptividad que hemos tenido allá al día. Bueno, bueno, me alegro porque efectivamente hay, 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 el que no conoce o conoce de lejos está siempre con esto de proteger, digamos, la industria local, lo cual es muy importante y el famoso ley de compra en Neuquino que por ahí decían, en realidad está mal llamada así porque es cadena de, apunta a otra cosa, no se llama así la ley y bueno, que hay que conocerla también porque si no quedan como títulos y hay que conocerlo y entrar por las instituciones para poder entender en qué puede aportar el resto del país a este desarrollo, este desafío que tiene Neuquén y que, como decías, la Argentina está mirando mucho lo que pasa, lo que pasa ahí. ¿Cómo era el grupo, contanos un poco el grupo de empresarios que acompañaron esta misión, esta primera misión, porque imagino que es un, es un, es una primera visita, pero ¿quiénes, quiénes la integraron? Bueno, claro que sí, este, es muy bueno todo lo que decís y estamos convencidos que va a ser una primera visita. La idea no es solamente que nosotros viajemos a Neuquén, sino que haya empresarios de Neuquén que puedan acercarse a Mendoza y ver, explorar las potencialidades que tiene Mendoza en el desarrollo de algunos sectores de su economía. Mira, nos acompañaron, entre otros, Dalmiro Borbeito, que es el presidente de la CECIM, que es una cámara que agrupa a las empresas constructoras independientes. Estuvo el arquitecto Eduardo Estradela, que también es del rubro de la construcción, pero su empresa ha desarrollado una metodología en la construcción en seco, a través de panelería. Este, nos acompañó Sergio Martini, que es del sector de distribución de cables a gran escala. Este, nos acompañó José Salina, del área de farmacia y servicios de salud. Este, nos acompañó Majo, siempre digo mal el apellido de Urbedieta, creo que es de Venezuela, que... Urbedieta, ¿no? Así, tiene un apellido... Sí, perdón, se me escapa bien el apellido. Este, bueno, Majo tuvo, digamos, un llamativo encuentro por lo que exponía desde el ámbito de la tecnología. Ella trabaja en una empresa que se llama Interbrine, que está ubicada en el Polo TIC de Mendoza, y tuvo muy buena llegada, con muchos empresarios del lugar, y sobre todo, este, mucho impacto en la visita que hicimos al desarrollo del Polo TIC, que están haciendo en la ciudad de Neuquén. Este, también estuvo con nosotros Leonardo Cutropia, que representa la empresa Alex Stewart, que es una empresa que se dedica a los análisis de todo tipo de fluido líquido, y también todas las extracciones que se hacen de minerales para su análisis. Es uno de los principales laboratorios del país, que está radicado en muchas provincias del país, y representa capitales internacionales, o sea, que está muy conectado con el país y con el exterior. Este, estoy tratando de recordar todas las caritas que nos acompañó Alexis Atem, que es el fundador del parque industrial Cumbrar, acá en Mendoza, que es un ecosistema donde se prodigan ayudas los emprendedores con profesionales independientes, y realmente es un ecosistema que ha logrado posicionar a pequeños emprendedores para desarrollar sus empresas. Este, nos acompañó Pedro Uribarrena, que es del sector inmobiliario. Este, a ver, no sé quién se me está quedando por ahí. Mauro Calceta, me acuerdo también de la construcción. Mauro Calceta de la construcción, que trabaja mucho en la obra civil, de tratamiento de todos los que es efluente, tanto domiciliarios como sanitarios, que es una empresa que tiene mucha trayectoria acá también en Mendoza, y estoy tratando de recordar todas las caritas. Este, bueno, Carolina Fadrique. Bueno, Gonzalo Olivencia también, recuerdo de Arte Joven, Gonzalo Olivencia, de Acer Logística también. Claro, Gonzalo viene de una familia que se ha dedicado durante mucho tiempo al rubro de la logística y el transporte, que también en lo que nos dijeron que necesitan establecer todo el tema logístico porque tiene muy desarrollada la logística aplicada al yacimiento, pero con el crecimiento que están teniendo en la ciudad, necesitan desarrollar nuevos sistemas que se integren al desarrollo no solamente industrial y de extracción, sino también al desarrollo de la ciudad. Este, claro, Carolina Fadrique, que coordinó contigo, este, bueno, le mando un saludo a Caro, que ha tenido una pérdida familiar, está un poco bajoñada. Le damos un abrazo. Sí, y ella, bueno, se dedica a través de su consultora al armado de proyectos económicos con mucha inserción en lo público-privado y teniendo en cuenta el triple impacto en lo ambiental, en lo social y en lo económico. Así que, digamos que fue un grupo muy variado, hay otros empresarios que se han ido sumando con el transcurrir de las horas y de los días, interesados en la propuesta a medida que se va conociendo y teniendo mejor idea de un poco este primer paso para concretar un mayor logro, ¿no? Manuel, y Aderpe, bueno, cumple este sub-39 aniversario, si no me equivoco, preparándose para los 40, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. Mirá, Aderpe, la verdad que ha sido una cámara que nació desde el sector privado, con el empuje del sector privado, y tuvo que transitar distintos tipos de momentos hasta lograr que se sancionara primero la ley que establecía cuál iba a ser la extensión de la zona industrial de Mendoza, que abarca aproximadamente 400 hectáreas, y en segundo lugar, se trabajó mucho en las comisiones anteriores para la sanción de la conformación de un consorcio público-privado que es quien gestiona la zona industrial. O sea, recordemos que Aderpe se extiende a lo largo de tres departamentos, ¿no?, que serían similares a los partidos de la provincia de Buenos Aires. Entonces, es un área que está muy próxima a la ciudad, tiene un carril central, un camino central, que son 11 kilómetros, y tiene asiento para 600 empresas aproximadamente. Tenemos el Polo TIC, tenemos un puerto seco, tenemos un puerto terrestre. La verdad que es un área que en este momento está teniendo también un desarrollo comercial por la proximidad con la ciudad y durante el día tiene una visita de todo tipo de vehículos y en incremento, digamos, ¿sí? Hay radicadas empresas mendocinas, nacionales, internacionales. Sí, sí, tuve la oportunidad. Ya los que me van siguiendo, supongo que se acordarán que el año pasado estuve visitando en octubre y la verdad que es impresionante la zona y todo lo que se genera. ¿Ustedes armaron un master plan para refuncionalizar la zona? ¿Es así? ¿Y en qué estado está ese master plan? ¿Están en búsqueda de financiamiento o ya, digamos, está en marcha? Claro, el master plan lo que he buscado es ayornar uno anterior que se hizo, adecuándolo a las necesidades de este momento. Este es un trabajo que se ha hecho con los municipios, a través del consorcio, y estamos en la fase de desarrollo todavía al día. La verdad que estamos tratando de buscar las mejores opciones para que la zona industrial quede adecuada a estos tiempos. Claro. Y volviendo a esta misión que realizaron ahora, dentro de ADERPE tienen pensado también visitar otras provincias, provincias, porque, bueno, la matriz productiva es variada, muy variada en Mendoza. Está claro que Mendoza no es solo vino, aunque es muy rico, pero bueno. Así que la sinergia imagino que la quieren hacer con todos los sectores. Está el tema del norte, de lo que es Cuyo, todo lo que es la minería y otros sectores. ¿Eso tienen pensado avanzar también en otras provincias con visitas? Mirá, ahí en Neuquén, gracias a quienes nos recibieron y siempre acompañados con vos, trazamos muy buenos lazos con los representantes de Inmobiliario de Buenos Aires, Ciali, creo que, si no mal recuerdo la sigla, y la verdad que surgió espontáneamente el pesar en compartir información y la verdad que crecieron intereses mutuos. Entonces hemos quedado en una próxima visita a Buenos Aires y la gente está de Buenos Aires en una próxima visita a Mendoza. Bueno, el próximo paso, entonces. Claro, independientemente de esto, estamos tratando de formalizar una alianza con un clúster que se extiende al sur de la provincia de Córdoba, al sur de la provincia de Santa Fe, al norte de la provincia de Córdoba, y la idea es que, entendiendo cómo es la dinámica de la economía nacional, podamos fortalecer la competitividad de las empresas mendocinas participando en las actividades que se están desarrollando en el país. O sea, hoy el país tiene como tres importantes centros de atracción de inversiones que, como siempre, digamos históricamente, lo ha liderado todo el sector agroexportador con la calidad y el volumen que nos representa en todo el mundo. Toda la fuerza que está teniendo el sector minero, sobre todo el NOA, principalmente con los yacimientos de litio, y, bueno, todo esto que está sucediendo con Vaca Muerta en el sur. Entonces, entendemos que el empresario mendocino está preparado para aportar distintos tipos de soluciones a niveles profesionales, a niveles de productos, y a niveles de servicios. Con los que se pueden ir formalizando alianzas, entendiendo que el hecho de competir asociativamente va a fortalecer a las empresas que van a ir formando parte de esa asociación, y también que estos proyectos que he mencionado tienen una escala importante que a veces una PYME no puede solucionar el abastecimiento. Entonces, nos parece bueno respetar al empresario local y que ha colocado su PYME y ver de qué forma nosotros, desde Mendoza, podemos ir ampliando nuestra frontera en el desarrollo de las empresas, siempre con el respeto y entendiendo que cada sector en su provincia va a defender el local, el empresario local. Totalmente. Manuel, bueno, muchísimas gracias por este tiempo. Por supuesto, vamos a seguir en contacto y todo lo que van haciendo desde ADERPE. Y, bueno, mucha suerte en este camino y en este año. Gracias. Bueno, Lía, muchas gracias por esta nota, por expresar las palabras de acá en Mendoza. Seguramente vamos a seguir eligiéndote como madrina para poder ir conquistando también otros territorios a lo largo y ancho del país. Así que, bueno, muchas gracias. Saludos muy especiales para vos y para todo tu audiencia. Bueno, será un placer. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, Lía. Gracias. Bueno, ya lo escucharon. Adiós, adiós. Hablábamos con Manuel Ponce, presidente de la Asociación de Empresarios de Rodríguez Peña de Mendoza, ADERPE. Así que, bueno, muchísimas gracias. Un placer, la verdad, articular con empresarios de todo el país.